Te amo I love you Estoy aprendiendo inglés I'm learning English ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? Me gusta Me gusta No me gusta No me gusta ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Qué significa esto? Lo siento, llego tarde I'm sorry, I'm late Ya voy I'm coming Está bien It's okay It's okay Eso es genial That's great That's great ¿Qué pasó? What happened What happened Nos vemos mañana See you tomorrow See you tomorrow Estoy de acuerdo I agree No estoy de acuerdo I disagree I disagree Vamos ¿Puedo pagar con tarjeta? Can I pay by card? Can I pay by card? Cuídate Take care Take care ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? What is your phone number? ¿Puedes mostrarme? Can you show me? Can you show me? ¿A qué hora empieza? What time does it start? Estoy listo I'm ready Estoy ocupado I'm busy ¿Estás bien? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? Estoy feliz Estoy triste Estoy triste I'm sad ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Está lloviendo It's raining It's raining Está soleado It's sunny ¿Puedo ayudarte? 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 ¿Necesitas algo? ¿Cómo se deletrea eso? No estoy seguro. No importa. No importa. Voy a la tienda. Voy a la tienda. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Me siento enfermo. Me siento enfermo. Me siento enfermo. Me siento enfermo. Necesito descansar. I need to rest. I need to rest. ¿Estoy buscando? I'm looking for Regreso enseguida I'll be right back Hoy hace frío It's cold today It's cold today Hoy hace calor It's hot today It's hot today ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? Te llamaré más tarde I'll call you later I'll call you later Esto está delicioso This is delicious This is delicious Reunámonos más tarde Let's meet later Let's meet later ¿Puedo tomar prestado esto? Can I borrow this? Can I borrow this? Es muy caro It's very expensive It's very expensive ¿A dónde vamos? Where do we go? Where do we go? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Cuánto te debo? 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 No tengo efectivo I don't have cash ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Necesito direcciones I need directions I need directions ¿Puedo tomar una foto? Can I take a picture? Can I take a picture? ¿Qué recomiendas? What do you recommend? What do you recommend? Estoy aquí de visita I'm here for a visit I'm here for a visit Quisiera registrarme I'd like to check in I'd like to check in Quisiera hacer el check out I'd like to check out I'd like to check out Me llevo este I'll take this one I'll take this one ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? What's your favorite food? ¿Cómo llego allí? How do I get there? How do I get there? ¿Puedes hablar más despacio? Can you speak slower? Can you speak slower? ¿Dónde está la estación más cercana? ¿Dónde está la estación más cercana? ¿Dónde está la estación más cercana? ¿Tienen wifi? ¿Tienen wifi? ¿Puedes escribirlo? Can you write it down? Estoy buscando un restaurante I'm looking for a restaurant I'm looking for a restaurant ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? How can I help you? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? What's your opinion? Estaré allí pronto I'll be there soon I'll be there soon ¿Qué debo ponerme? What should I wear? What should I wear? ¿Te gusta viajar? Do you like to travel? Do you like to travel? Lo pensaré I'll think about it I'll think about it Me siento mejor I'm feeling better I'm feeling better Es fácil It's easy It's easy Es difícil It's difficult It's difficult ¿A dónde fuiste? Where did you go? Where did you go? Te veré la próxima semana I'll see you next week I'll see you next week ¿Puedo obtener un boleto? Can I get a ticket? Can I get a ticket? Es mi turn It's my turn It's my turn It's my turn ¿Quién es ese? Esa Who is that? Who is that? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu familia? Estoy apurado I'm in a hurry I'm in a hurry No tengo tiempo I don't have time I don't have time ¿Cómo está el tráfico? How's the traffic? How's the traffic? ¿Puedo ver el menú? Can I see the menu? Can I see the menu? Tomaré lo mismo I'll have the same I'll have the same Está allí It's over there It's over there Lo olvidé I forgot I forgot Estoy esperando I'm waiting I'm waiting Te haré saber I'll let you know I'll let you know Es muy bonito It's very nice It's very nice ¿Tienes hambre? Are you hungry? Are you hungry? ¿Qué haremos hoy? What are we doing today? What are we doing today? Estoy interesado I'm interested I'm interested ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? How are you feeling? How are you feeling? Me siento cansado I'm feeling tired I'm feeling tired ¿Qué dijiste? What did you say? What did you say? ¿Entiendes? Do you understand? Do you understand? Necesito ayuda I need help Estoy perdido Estoy perdido I'm lost I'm lost ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Puedes repetir eso? ¿Cómo se dice eso? How do you say that? How do you say that? ¿Qué está pasando? What's happening? What's happening? Perdón por llegar tarde I'm sorry I'm late I'm sorry I'm late ¿Tienes un bolígrafo? Do you have a pen? Do you have a pen? Regresaré pronto I'll be back soon I'll be back soon No sé qué hacer I don't know what to do I don't know what to do ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? How was your day? Tuve un gran día I had a great day I had a great day Lo pensaré I'll think about it ¿Qué quieres comer? What do you want to eat? What do you want to eat? Tomemos un descanso Let's take a break Let's take a break Me encargaré de eso I'll take care of it I'll take care of it ¿A qué hora es la reunión? What time is the meeting? What time is the meeting? Eso no es justo That's not fair That's not fair ¿Es tu primera vez? Is this your first time? Is this your first time? ¿Qué hiciste hoy? What did you do today? What did you do today? Estoy muy feliz I'm so happy Lo siento mucho I'm so sorry ¿Dónde está el baño? Where's the bathroom? Where's the bathroom? ¿Puedes ayudarme con esto? Can you help me with this? Can you help me with this? Se está haciendo tarde It's getting late It's getting late ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Do you have any questions? Do you have any questions? Me voy de vacaciones I'm going on vacation I'm going on vacation Regresaré la próxima semana I'll be back next week I'll be back next week Hiciste un gran trabajo You did a great job You did a great job ¿Dónde está el hotel más cercano? Where is the nearest hotel? Where is the nearest hotel? ¿En qué estás pensando? What are you thinking? What are you thinking? Haré mi mejor esfuerzo I'll do my best I'll do my best Sigamos adelante Let's keep going Let's keep going ¿Qué vas a hacer mañana? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? ¿Estás listo? Are you ready? Are you ready? Estoy aprendiendo inglés I'm learning English I'm learning English ¿Cómo se dice esto en inglés? How can I say this in English? How can I say this in English? Te lo enviaré I'll send it to you I'll send it to you ¿Puedo hacerte una pregunta? Can I ask you a question? Can I ask you a question? ¿Cómo funciona esto? How does this work? How does this work? Eso no está bien That's not right ¿Puedo tomar agua? Can I have some water? Can I have some water? ¿Cuál es tu número de teléfono? 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 Te llamaré mañana I'll call you tomorrow I'll call you tomorrow Quisiera café I'd like some coffee I'd like some coffee ¿Puedes creerlo? Can you believe it? Can you believe it? ¿Cómo estuvo la película? How was the movie? How was the movie? Sigo pensando I'm still thinking I'm still thinking ¿Cuál es tu dirección? What is your address? What is your address? Esa es una buena idea That's a good idea ¿Me puedes dar un minuto? Can you give me a minute? ¿Qué debo hacer ahora? What should I do now? What should I do now? Tengo hambre Probemos algo nuevo Let's try something new Te enviaré un correo electrónico I'll send you an email Te ves familiar You look familiar You look familiar ¿Está bien para ti? ¿Está bien para ti? ¿Está bien para ti? Estaré allí en una hora I'll be there in an hour I'll be there in an hour ¿Cuál es tu bebida favorita? What's your favorite drink? What's your favorite drink? Quisiera un sandwich I'd like a sandwich I'd like a sandwich Hagamos esto juntos Let's do this together Let's do this together ¿Cómo está el clima? What's the weather like? Estoy muy ocupado hoy I'm very busy today I'm very busy today Salgamos a cenar Let's go out for dinner Let's go out for dinner ¿A qué hora comienza? What time does it start? ¿Tienes planes? Do you have any plans? Estaré en casa más tarde I'll be home later I'll be home later Aún no estoy seguro I'm not sure yet I'm not sure yet No puedo esperar I can't wait I can't wait Esa es la mejor parte That's the best part That's the best part ¿Estás cansado? Are you tired? Are you tired? Es un poco caro It's a bit too expensive It's a bit too expensive Nunca he hecho eso I've never done that I've never done that Vamos a caminar Let's take a walk Let's take a walk ¿Puedo pedir prestado tu coche? Can I borrow your car Can I borrow your car ¿Cómo está tu familia? How's your family? How's your family? Hoy hace mucho frío It's really cold today It's really cold today Te ayudaré I'll help you I'll help you Eres muy amable You're very kind You're very kind ¿Te gusta la música? Do you like music? Do you like music? Estoy aprendiendo algo nuevo I'm learning something new I'm learning something new ¿De qué hablas? What are you talking about? What are you talking about? Vamos a correr Let's go for a run Let's go for a run ¿Puedo ir contigo? Can I come with you? Can I come with you? ¿Cuáles son tus pasatiempos? What are your hobbies? What are your hobbies? Avísame Let me know Let me know ¿Qué comiste para el almuerzo? What did you eat for lunch? What did you eat for lunch? ¿Vives cerca? Do you live nearby? Do you live nearby? No puedo esperar para verte I can't wait to see you I can't wait to see you ¿A dónde vas? Where are you going? Where are you going? Reunámonos mañana Let's meet tomorrow Let's meet tomorrow Eso es interesante That's interesting That's interesting Estoy un poco nervioso I'm a little nervous I'm a little nervous ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? Is it far from here? ¿Puedo tener tu atención? ¿Puedo tener tu atención? ¿Puedo tener tu atención? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás trabajando? What are you working on? ¿Qué estás trabajando? Lo estás haciendo genial You're doing great You're doing great You're doing great You're doing great onomio ¿Qué έχει tende tu atención? ¿Puedo tener tu atención? ¿Por qué voy a tener tu atención? ¿Súdios?